Me llamo Augusto R. Marquez, soy vecino de KDF número 21 de Interprimer y Segunda, Reparto Puey. Soy delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República. Recibimos una llamada de Huellero al municipio de Arroyo de Naranja, todos los activistas de esa zona que pertenecemos al movimiento y nos dedicamos al apoyo frente a estos abusos. Estos opositores, el vicepresidente José Díaz Silva, Saqueo, Valle, Lourdes Quivel y Mario fueron brutalmente maltratados, golpeados. Llegamos a esta estación de policía y habían despegado, habían puesto allí a las órdenes del silencio, a las órdenes de la humillación. Eso fue obra de la seguridad del Estado, provocar a los hermanos para que los hermanos llegaran a la violencia. No fue un problema familiar, es la mano siniestra de la seguridad del Estado. Y a ella nosotros lo hacemos responsable a partir de este momento cualquier cosa que le pase a cualquier hermano de nosotros. Cualquiera, porque donde esté un hermano de nosotros, en una prisión, en un hospital, o sea golpeado, ahí vamos a estar nosotros solidarizándonos con ellos. Gracias. 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 Gracias.